Música Hola Juanma Cuando quiera Estupendo 35 hacia Málaga Que están en el... Ah, en la hora propia Continuamos en las cuatro esquinas Y como cada lunes Recibimos a un profesional Que nos da recomendaciones TASKI Y esto es lo que sale En vídeos del primer Que va a salir Y lo peor es que El que ha salido en plano Soy yo De un Mega repullo Que luego recuperarán Para las tomas falsas En una explosión Todo ello Asegura Cebrián Es para tapar La incompatibilidad Incompetencia Es que esto de verdad Es como una mierda Más cosas Antonio Y ahora una colectiva De fotógrafos Que nos permite Hacer un recorrido Por la Semana Santa Reciente No, Cristóbal ¿Dónde está? Exposición colectiva De fotógrafos Semana Santa Ante que eran estampas No Esta daña de la polca Exposición Ante que vi la frontera Mira Esto veo Ese guión no El de hoy Pone 22 de marzo Pone 22 de marzo Mira Viernes 22 Y en honor A María Rosales Es decir Abrimos página cultural Cuarta vez Juanma me muero Hombre Por fin De cara A su próxima Proclamación Como patrimonio Histórico Mundial De la UNESCO Me he equivocado Pero me la pela Patrimonio Histórico Mundial No existe Pero eso la gente No lo sabe O sí Pero da igual Te me ha olvidado El tiempo Tiempo desde Guadma Que pareció el de hoy Grados más Grados menos Nubes más Nubes menos Igualito Y ponemos punto y final A nuestro programa Con la inauguración De la pista polideportiva Que la pasada semana Se llevó Joder Y ponemos punto y final A nuestro espacio Venga Vamos Saludo Buenas noches Bienvenido A los informativos De Antaquira Televisión Un segundo intento De robo En la ITV De Antequera Ya fueron Víctimas De un atraco Manarmana He mirado el papel Joder Yo quiero Un cortesillo Un pica Música Música